Bueno, mi nombre es Nancy de la Cava, estamos aquí en Playa Huayquiquí en la cuarta edición de Arenarte. Muy felices de poder compartir con todos estos artistas plásticos en el día de hoy. Han sido 11 artistas de Puerto Cabello, Juan José Mora, de Portuguesa, Aragua, entre otros. Y bueno, la manifestación artística ha sido muy imponente y muy hermosa. La mayoría de ellos con un toque, ¿verdad? Porque hoy es Jueves Santo, un día importante. Y bueno, aquí tenemos muestra de ellos, un artista porteño, la última cena. Entonces, bueno, muy contentos de compartir con todos los venezolanos, con todos los carabobeños, esta Arenarte que por cuatro años consecutivos estamos aquí en Playa Huayquiquí. Después de esta pequeña inauguración, invitamos a todos los que nos vienen a visitar. No dejes que te lo cuente. Ven a Huayquiquí para que veas todas las cosas buenas que estamos haciendo aquí en Puerto Cabello. La ciudad que está de moda, Carabobo está de moda y Venezuela. Vamos para adelante. Muchísimas gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba, a nuestro alcalde Juan Carlos Betancourt y, por supuesto, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Cultura y Arte, por todas partes. Claro que sí, estos artistas se tuvieron que fajar ocho días para poder realizar todas estas obras tan importantes en arena, solamente con arena y agua. Imagínense ustedes todo el trabajo que tuvieron que hacer ellos para poder terminar estas obras que como puedan ustedes apreciar, mírenlas de cerca, todos los detalles. O sea, esto es de verdad algo increíble que venimos ya con esta tradición desde la Alcaldía de Puerto Cabello y que se ha conservado en el tiempo porque ha sido solamente y únicamente aquí, en el Estado Carabobo y específicamente en Puerto Cabello. Gracias, gracias. Los invitamos a todos a que vengan a Playa Huayquiquí y mañana no se pierdan el concierto y muchas sorpresas que tenemos para todos los carabueños y para todos los venezolanos. Síganos en las redes.